Por ese punto, seis años de periodismo Hace pocos minutos salimos del Palacio de Nariño de recibir este premio de alta gerencia entregado por el presidente Iván Duque el reconocimiento a nuestra ciudad por las viviendas que estamos construyendo para solucionar un problema de más de 1.500 familias El Comité Evaluador recomienda al Gobierno Nacional otorgar el premio nacional de alta gerencia a las siguientes entidades Énfasis, ecuación de la equidad, categoría municipal Entidad, Alcaldía de Río Negro, Antioquia por la experiencia Cazando Sueños Veamos Cazando Sueños de la Alcaldía de Río Negro, Antioquia Un proyecto de construcción y entrega de títulos de vivienda dirigidos a los hogares más vulnerables La experiencia involucra a la comunidad en la identificación de sus necesidades y expectativas frente a las viviendas que soñaban A partir de ellas, se estructuran proyectos haciendo realidad sus sueños En total, se realizaron cuatro proyectos de urbanización Senderos de Cimarrona, Albor, Ceiba de Fontibón y Valles y Cerros de la Fortuna Impactando 1.200 hogares Hacer entrega, un fuerte aplauso Recibe el premio Rodrigo Hernández Alzate, alcalde de Río Negro Recibimos este reconocimiento, John Dayro Jaramillo, Secretario de Hábitat Y nosotros, en nombre de esas 1.500 familias que dejarán de pagar arrendamiento para tener vivienda propia Además, este premio de alta gerencia se recibe en nombre de los funcionarios públicos Ellos que con tanto esfuerzo Con tanto compromiso y disciplina Nos ayudan a materializar estos sueños por las familias rionegreras Agradecimientos al Consejo Municipal Estos 13 concejales que han confiado en nuestra gestión Y nos han entregado las herramientas con una política pública de vivienda y hábitat Para facilitar instrumentos en procura de entregar los beneficios de vivienda Estamos muy contentos por los rionegreros Y un reconocimiento importante para nuestra ciudad ¡Gracias!